La consulta, un funcionario de la INE dijo que costaría 8 mil millones de pesos hacerla. El senador Monreal propone que se empate con la elección. ¿Usted qué piensa? Pues está muy bien eso. Porque ahora los que no quieren la consulta dicen, ¿cómo vamos a gastar 8 mil millones? Para empezar, si queda en manos del INE decidir sobre el costo de la consulta, pues claro que va a costar 8 mil millones porque ellos gastan muchísimo. El INE es el organismo de elecciones más caro del mundo. Pero además ellos se le agregan, porque los del INE, aunque parezca un contradechón o un contrasentido, no quieren las consultas. Es el mundo al revés. No quieren que haya consultas. Bueno, entonces los que no quieren las consultas ahora están en seguimiento de que ¿cómo se va a gastar 8 mil millones para hacer una consulta? Pues tienen la solución y está bien lo que está planteando el senador Monreal. Es una modificación constitucional para que la consulta se haga el mismo día de la elección. Va el ciudadano, si se trata de la Ciudad de México. Aquí van a haber votos para alcaldes, creo. Y diputados federales, senadores y locales. Y recibe también su boleta ahí mismo para que vote si quiere que se inicie en procesos en contra de los expresidentes o no. Ahí mismo. Pero que se contaminaría con el tema electoral. Pero ¿cómo se va a contaminar? Entonces, ¿qué? La gente no sabe distinguir entre una cosa y la otra. La gente es menor de edad. Son ciudadanos imaginarios. Entonces, ¿así ya no hay gasto? No existe gasto. Entonces, si hay manera de resolverlo, lo que no quieren es que participe la gente. ¿Le tiene miedo al pueblo? ¿Está exagerado el costo? Además, está exageradísimo. No exagerado, exageradísimo. Preguntaría, ¿qué caso tiene establecer en la Constitución el derecho del pueblo al referéndum, al previsito, a la consulta, a la revocación del mandato? Y que quede siempre en letra muerta. Deberían de estar planteando los partidos todos. ¡Vamos! Es una función consustancial de un partido político procurar la participación ciudadana fortalecer la democracia. Pero estos ni le tienen amor al pueblo, ni le tienen confianza. Consideran que el pueblo es menor de edad. Lo que no existe, ya lo he dicho, es la llamada democracia sin adjetivo.